¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal Yuan y RaffoTV. Soy Yuan. Yo soy Raffo. Bueno chicos, en unos episodios anteriores hemos presentado unas lecciones sobre idioma chino, por ejemplo, como saludar y como despedirse en idioma chino. Así es, lecciones bastante básicas. Sí, y además hemos enseñado cómo decir los números con los dedos. Sí, así que bueno, hemos recibido comentarios sobre, por ejemplo, los materiales que nosotros podemos recomendarles a ustedes. Así que aprovechando esta ocasión queremos hacer un vídeo al respecto que es presentarles unos materiales o unos libros para el aprendizaje de idioma chino. Así es. Estos libros son relativamente buenos según la experiencia de nosotros. Bueno, Raffo como el estudiante, yo como la profesora, en realidad ex profesora, porque enseñaba chino hace un par de años. Así es. Sí, así que empezamos. Así es, empecemos. En principio queremos avisarles que todos los libros o todos los materiales que vamos a presentar en este vídeo son diseñados para los hispanohablantes. Además, el chino que se está enseñando en estos libros es chino simplificado. Raffo, ¿de acuerdo cuando recién empezaste a aprender el idioma chino? Sí. ¿Cuál fue el libro que compraste, que utilizaste? El chino de hoy se llamaba el libro. Ah, el chino de hoy. Sí. Bueno, cuando yo recién empecé a enseñar chino, también utilizaba este libro, este material que se llama el chino de hoy. Así que vamos a empezar a presentar a partir de este libro. Acerca de este libro, la última edición fue el año 2004. Hay tres volúmenes en total y cada volumen incluyen los siguientes libros, por ejemplo, el libro de texto, el libro de ejercicios y además el libro de profesor. Y cada libro de texto incluye alrededor de 25 lecciones. Empezamos con los aspectos positivos, digamos que por qué quisimos recomendarles a ustedes este libro. Primero, la metodología de enseñanza que se utiliza en este libro es progresiva y además sistemática. Por ejemplo, se inicia desde la fonética y luego las vocales, los consonantes y consiguientemente la pronunciación. Además, las lecciones básicas sobre los saludos, despedidas y poco a poco la complejidad se va aumentando. Es bueno para los principiantes porque no va a empezar desde un nivel muy complicado, muy avanzado, ¿no? Sí. Yo recuerdo que como usé este libro, a mí me sirvió bastante para empezar. Siguiente punto, aún que hay un libro que se llama libro de ejercicios, detrás de cada lección en realidad también se pueden encontrar diferentes ejercicios para poder repasar los conocimientos que acabas de aprender. El tercer punto que quisiera explicarles a ustedes es que la introducción de los conocimientos en ese libro en realidad son muy prácticos y se relacionan bastante con la realidad de China. Sobre todo tiene que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando habla de alojamientos universitarios, se presenta la forma de convivir con los compañeros de universidad en los domicilios universitarios. Y cuando habla de comida, se presentan por ejemplo ravioles y además otra comida típica de China. Cuando habla de actividades o pasatiempos, se relaciona bastante con los lugares emblemáticos de China, una gran muralla y además otros sitios. Otro punto que me parece súper interesante, incluso a mí me interesa mucho, es que al final de cada lección siempre se presentan como una pequeña sesión que se llama cuestiones de la cultura china. Recuerdo que en esa sesión había muchos temas sobre cultura china, por ejemplo la muralla china, el tema del dragón o los muchísimos caracteres chinos que hay en el uso diario. Sí, a mí me parece que esta sección es muy buena para las personas que quisiera profundizar un poquito los conocimientos culturales relacionados con el idioma chino. Sí, está muy bueno. Sí, en el punto que quisiera decirles que en este libro también se enseña cómo escribir los caracteres chinos, por ejemplo te enseñan de una manera muy detallada cómo hacer la sucesión, es decir, cómo escribir correctamente los trazos de cada carácter. A mí me parece muy bueno. Otro punto quizás le puede dar un poquito más de confianza a este libro es que anteriormente este libro se había utilizado para el Instituto Confucio aquí en Perú. Eso fue hace años pero ahora ha cambiado material. Ok, ahora entramos al tema de los aspectos negativos. La primera cosa que quisiera contarles a ustedes es que todos los temas presentados en este libro son más relacionados con la vida universitaria, pero si quisiera aprender algo sobre, no sé, el ambiente laboral o comercial o cómo hacer negocio, temas como estos, es un poquito difícil encontrar. Pues considerando que este libro fue publicado en el año 2004, los nombres de los personajes en este libro en realidad son un poquito anticuados. Pues se fija bastante en los apellidos más comunes en China, por ejemplo, apellido Wang, apellido Li, apellido Zhang, pero en realidad se puede introducir más variedad. Otro punto, de cierta forma, este libro trata de enseñar a un chino como haciendo quizás un poquito norteño, por ejemplo, con un carácter ar. Bueno, la gente del sur quizás no utiliza muchísimo esta palabra ar. Por ejemplo, donde, nar, que tiende a tener un acento más norteño, pero los sureños solo decimos na. Y además a otra palabra que se llama tongwu, que es compañero de piso, para mí es una frase bastante norteña, porque en el sur digamos que una manera más neutral que sería shi yu, que es compañero de piso, compañero de dormitorio. Otro punto es que quizás falta un poquito de actualización de las cosas que utilizamos hoy día. Por ejemplo, en el libro existen temas de ver videocintas. Quizás ahora ya no vemos videocintas. Por ejemplo, sobre las marcas de celulares, en el libro solo se presenta Motorola, pero ahora se puede encontrar un montón de marcas. Sí, y Motorola ya no existe como tal. Ok chicos, eso sería todo para este libro, que es el chino de hoy. Y entramos al siguiente libro, que se llama Hanyu, que es chino. La última edición de este libro también fue del año 2004. Ok, entramos al tema principal, que es ¿cuáles son los aspectos positivos acerca de este libro? ¿Por qué? Vamos a recomendarles a ustedes. Primer punto, este libro tiene un contenido bastante ordenado y además uno puede encontrar, inclusive en el índice, los contenidos resumidos de cada lección. Es decir, que si una persona ya tiene base o conocimiento básico de idioma chino, ya se puede dirigir directamente a las lecciones que quizás a esa persona le parece que hace falta fortalecer un poco. Como yo. Como el libro que hemos mencionado anteriormente, que es el chino de hoy, este libro también tiene tres volúmenes. Y los conocimientos que se enseñan en este libro permiten que los estudiantes puedan presentarse al examen HSK, pero de nivel elemental. Ah, el HSK es algo así como el TOEFL para el inglés, ¿no? Es un examen oficial de nivel de idioma chino. Otro punto es que este libro también enseña conocimientos según diferentes circunstancias, por ejemplo, preguntar apellidos y nombres en situaciones formales e informales. Sobre los enfoques en este libro están extendidos en tres aspectos principales, por ejemplo, las habilidades comunicativas, la gramática y además los conocimientos socioculturales. Bueno, acerca de los aspectos negativos, este libro Han Yu... Una cosa que hemos podido ver, y es que este libro Han Yu, es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el libro El Chino de hoy trata de cimentar más las bases de la pronunciación, con la fonética de las vocales, los consonantes, entonces demora un poco más quizás en introducir los caracteres chinos, en cambio Han Yu te mete desde el comienzo los caracteres chinos a la vez que va enseñándote los fonemas, la fonética. Yo creo que el Chino de hoy en este sentido es mejor, porque como dije en un comienzo, trata de que tus bases estén fuertes, sepas bien la pronunciación y sepas, digamos, manejar bien el tema de la fonética, que es muy importante en el idioma chino. Según lo que dijo Raffo, para los principiantes, que ya no había aprendido nada, nada de chino, prácticamente nada, le va a salir un poquito complicado utilizar el libro Han Yu. Bueno, además también tuvimos la ocasión de poder revisar el libro de ejercicios, y la verdad que es un poco más complejo. Yo creo que sin la ayuda de un profesor, pues, puede ser bastante complicado poder hacerlo por tu cuenta. Sí, por ejemplo, en el caso de Raffo, cuando trata de completar los ejercicios, sin que le explique yo, es un poquito difícil entender. En conclusión, quizás este libro es un poquito inapropiado para la persona que recién ha iniciado el aprendizaje de idioma chino, pero para los que ya tienen un poquito de base o conocimientos básicos, le puede servir más. Sí, y el tercer libro que vamos a presentarles, bueno, y el último también es el nuevo libro del chino práctico. Sí, exacto. Bueno, gracias a que una amiga me había presentado este libro, porque ella es una peruana que había aprendido o aún está aprendiendo en el Confucio, porque es un material que se está utilizando en el Instituto Confucio actualmente. Así que, bueno, nos pusimos a estudiar este libro también, a ver cuáles son los aspectos buenos o quizás no tan buenos que podemos contarles a ustedes. Este libro está dirigido a los hispanohablantes, sin embargo, también existe versión que se dirige a los anglohablantes, que está en inglés, correcto. Acerca de este libro, en total hay seis volúmenes, que está diseñado perfectamente para un periodo de aprendizaje de tres años. O sea que en tres años terminas con el chino, pero... En los primeros cuatro volúmenes hay libro de texto, y además libro de ejercicio, y libro de profesor. Pero en los últimos dos volúmenes solo hay libro de texto y libro de profesor. Se puede notar que en este libro, obviamente, los conocimientos son más detallados, considerando que tiene un periodo bastante duradero, que es tres años, para poder completar todo el aprendizaje de tres, no, seis volúmenes. Otra cosa buena en este libro es que existe un repaso o repasos periódicos. ¿Ah, sí? Sí, es decir que quizás después de aprender diez lecciones vas a encontrar una lección de repaso. Esto sirve bastante para fortalecer los conocimientos aprendidos. Exactamente, sí. Y además la enseñanza también es progresiva. Es decir, en las primeras lecciones solo vas a encontrar caracteres muy simples, y poco a poco vas a encontrar los caracteres quizás compuestos. Otra cosa que hemos podido ver en este libro es que no se limitan solamente a los temas universitarios, sino que también tratan temas de amistad, relaciones amorosas, costumbres relacionadas con las expresiones chinas, y además también hacen comparaciones entre la cultura occidental y la cultura china y la sociedad china. Sí, exacto. Eso suena bastante interesante, ¿no? Sí. Además también, y en este sentido se parece al libro El Chino de Hoy, es que al final de cada capítulo se presentan notas relacionadas con la cultura china para que tengan un poco más de conocimiento sobre esta cultura, que es muy interesante y muy bonita. Sí, claro. Con estas notas culturales una persona puede lograr un mayor entendimiento sobre la cultura china relacionada con el idioma, con la lengua china. Exacto. Ok, después de presentar los tres libros para aprender el idioma chino, queremos hacer una pequeña conclusión o un pequeño resumen. Es decir, que en nuestra opinión, para las personas que nunca habían aprendido el idioma chino, el último libro que es el nuevo libro de chino práctico sería la mejor opción. Durante el aprendizaje también puede utilizar el primer libro, que es el chino de hoy, y el segundo libro que es Han Yu, para una referencia complementaria. Es decir, que puede utilizar estos libros como ejercicios o bien algunos conocimientos que quizás no están mencionados en el nuevo libro de chino práctico. Como para fortalecer entonces, ¿no? Complementar, como dices. Ajá, correcto. Pues para la persona que ya había aprendido chino, digamos, quiere mejorarlo todavía, a mí me parece quizás no hay muchísima diferencia entre estos tres libros. Bueno, chicos, eso sería todo para este episodio. Esperemos que les haya servido todas las cosas que hemos contado, que hemos analizado para ustedes. Y si usted también tiene alguna dificultad o preguntas sobre el maturante proceso de aprendizaje del idioma chino, también puede dejarlo en los comentarios. Bueno, chicos, entonces, si les ha gustado nuestro video, pues, nuestro like, por favor. Ahí se suscriban a nuestro canal, ahí está la opción. Ajá. Y lo comparten con sus amigos en las redes sociales. Correcto. Entonces, nos vemos en nuestro próximo video, chicos. Sí, chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.